Aunque a cuentagotas, las deudas de la corrupción empezaron a cobrarse ayer, con el embargo de algunos bienes de Alberto Curi Bumachar, el pionero de los actores de los bladivideos. En total, el Estado se ha propuesto recuperar al menos una parte de los más de mil millones de soles por reparaciones civiles que adeudan los condenados en los casos Fujimori Montesinos. Lo que sigue en los planes de la Procuraduría Pública Anticorrupción para recuperar los dineros del Estado apunta ahora a personajes más importantes aún del régimen de los años 90. Este programa ha podido conocer que uno de ellos es nada menos que Alberto Fujimori, quien le debe al Estado 27.400.000 soles por las condenas que recibió por los casos Barrios Altos La Cantuta, el secuestro de Gustavo Gorriti y el pago de la millonaria CTS a Vladimiro Montesinos. De ese monto, Fujimori no ha pagado ni un sol. Precisamente por el caso del pago de los 15 millones de dólares por falso concepto de CTS a Montesinos, Fujimori fue condenado a siete años y seis meses de cárcel en el marco del megajuicio al expresidente y al pago de una reparación civil de tres millones de soles que debe abonar solidariamente con los otros implicados en este asunto, el expremier Federico Salas, el exministro de Economía Carlos Boloña y el exministro de Defensa Carlos Bergamino. Tribuna abierta ha tenido acceso a documentos que indican que el Ministerio de Justicia tiene planeado embargar inmuebles detectados a estos protagonistas para cubrir al menos parte de la condena y ha podido conocer cuáles son esas viviendas. Pero primero vale recordar brevemente en qué consistió el pago de la cuantiosa CTS al ex asesor de Alberto Fujimori. El 14 de septiembre del año 2000, luego de la emisión del primer Vladivideo, justamente el de Alberto Curi y Vladimiro Montesinos, empezó una rápida debacle del régimen fujimorista. El 16 de septiembre, Fujimori anunció la reorganización total del CIN y convocó a elecciones generales y en paralelo montó el espectáculo de la supuesta búsqueda y captura de su ex asesor. El señor Fujimori, a partir de esa fecha, inició una tenaz persecución del señor Montesinos con la finalidad de pretender recuperar los videos ante el conocimiento de que Vladimiro Montesinos mantenía en sus archivos videos de reuniones sostenidas en el Servicio de Inteligencia Nacional. El segundo objetivo fue retirar del gobierno al señor Vladimiro Montesinos y se inició una negociación con el señor Montesinos con la finalidad de que se retire del CIN y el gobierno pudiera librarse de este personaje. El 19 de septiembre de ese año, Fujimori expidió un decreto de urgencia para destinar 15 millones de dólares al Ministerio de Defensa para poner en marcha un supuesto plan soberanía para reforzar, decían, la frontera con Colombia y evitar infiltraciones de las FARC. Carlos Boloña, entonces ministro de Economía, atendió el pedido de Fujimori que fue firmado además por Federico Salas y el general Bergamino. En realidad, ese dinero era para Montesinos, no para el supuesto plan soberanía. Para mí es el más grande caso de corrupción que ha existido en la historia del Perú porque participa el propio presidente de la República y dos ministros de Estado. El plan sobre soberanía fue el pretexto, la justificación para obtener fondos del Estado para ser entregados en septiembre del año 2000 al señor Vladimiro Montesinos la suma de 15 millones de dólares. Tal es así que la misma noche que él recibe los 15 millones de dólares en estas maletas en el CIN, esa misma noche él se embarcó con destino a la ciudad de Panamá en un avión particular que fue alquilado por el Estado peruano. El 14 de julio del 2009, durante el megajuicio, Fujimori anunció que se declaraba culpable, evitando así que se conozcan detalles sobre este asunto. El señor, estoy conforme. La convicción que en esta Corte Suprema de Justicia no se va a poder alcanzar un juicio imparcial respecto a este caso. Nosotros hemos hablado siempre que durante el régimen del señor Fujimori se produjo un saqueo sin piedad de los fondos del Estado. Y este era un ejemplo. Para cobrarle a Fujimori parte de los tres millones de soles que debe de reparación civil por este caso, la Procuraduría Anticorrupción ha puesto en la mira dos viviendas. La casa estaría valorizada en medio millón de soles. La otra vivienda, que también costaría medio millón de soles, está ubicada en el chalet A de la calle López de Ayala 1516-1518, San Borja. En ambos casos, el Ministerio de Justicia solo está a la espera de que la Corte Suprema le dé luz verde a sus pretensiones. El otro caso documentado es el de Federico Salas, a quien la Procuraduría Anticorrupción le detectó en el año 2002 el inmueble ubicado en el tercer piso de este edificio ubicado entre las calles Jorge Vandergen y Eusebio del Llano Zapata en Miraflores. Pero pese a que la Procuraduría inscribió en julio del 2002 un embargo preventivo ante los registros públicos, aquí las cosas no caminan nada fácil. A inicios de abril último, esta tasación a pedido de la Procuraduría Anticorrupción había valorizado el departamento de Salas Guevara en 350 mil dólares y empezó a ultimar los detalles para embargarlo. Sin embargo, el 23 de abril apareció un nuevo personaje llamado Hernán Daniel Velarde Santa María, quien con este documento se presentó ante la Corte Suprema, alegando ser el nuevo dueño del inmueble y pidiendo que se le excluya del plan de embargos. Resulta que Santa María le había comprado a Salas el departamento, que vale 350 mil dólares en 25 mil dólares, y había inscrito la operación en una notaría de Huancayo. El 16 de mayo, la Procuraduría Anticorrupción se dirigió a la misma Corte Suprema, pidiéndole que declare improcedente esa intervención de exclusión de la propiedad en cuestión. La Procuraduría dijo en su escrito que el embargo ya había sido inscrito en julio del 2002 y la venta recién se había realizado en el 2009. Además, señaló, Nos atrevemos a señalar que esta transferencia de inmueble es fraudulenta y solo en el papel, porque en la realidad, el condenado, es decir, Salas Guevara, sigue siendo el propietario. Tan es así que su familia continúa ocupando el bien, conforme lo constató el secretario de la vocalía el día de la diligencia en que los peritos judiciales lograron acceder al departamento para recabar la información para la tasación. El señor magistrado se le dijo al vocal de la Corte Suprema encargado del caso, usted no puede dejarse sorprender con este tipo de peticiones amañadas, que lo único que pretenden es dilatar la ejecución forzada y evitar el remate del bien afectado. Lo peor es que, por no decir todos o casi todos, cuentan con suficientes recursos económicos. Simplemente no les da la gana. El señor Fujimori no le da la gana de pagar la reparación civil. No lo quiere hacer. Y es una muestra de rebeldía. Eso es apenas parte de lo que tiene que hacer el Estado para recuperar los fondos arrebatados al tesoro público. Pero, como se ve, los obstáculos que debe sortear aún son grandes.